¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a un vídeo acá en el canal de Excel Coleccionables. Hoy día queremos comentarte acerca de esta colección de Space Jam. Y si estás pensando comprarte alguna figura de esta línea, pues vamos a ver si esto te conviene o no. Así es amigos y lo que te estamos trayendo es una colección, uno de los play sets más complicados de la línea de Space Jam. Y si quieres saber pues de qué trata esta colección, quédate en este vídeo porque lo que vas a ver es la colección completa que lo vamos a armar. Una de las grandes cosas que tiene esta presentación es justamente esta parte de acá. Porque en esta parte es donde están los nombres exactos de cada uno de los personajes. ¿Cuántas piezas tiene esta colección? Déjame contarte que son 5 Monsters, 5 Looney, 2 bases y las 2 canastas. Estamos hablando de una cantidad de 14 piezas que tiene esta colección. Si te falta alguna, pues la vas a tener muy difícil para completar. Otro de los grandes detalles es el alto relieve que tiene el protector, la mica. No es una mica cualquiera, así que vamos a abrir este hermoso play set y vamos a conocer cada uno de sus personajes. Indicando también el nombre correspondiente. Así es, ver este play set en el mercado es una de las cosas más difíciles. Miren esta fabulosa presentación que tiene también. Mira que fabuloso, mira esa forma de protección que tiene. Y justamente en la parte de atrás están las dos partes que forman la cancha de básquet. Así es, una cancha cuya medida y proporción es de acuerdo a las figuras que nos vamos a encontrar. Así es, vamos a sacar esto porque queremos armarlo. Así es amigos. Recuerden, este play set es muy complicado hallarlo hoy por hoy. En su momento, en su momento, en el año 96, de repente sería uno de los play sets con poca relevancia. Ya que existían figuras un poquito más grandes. Pero, esto ha llegado y justamente para compartirlo. Así es, después de casi unos 6 años, volvemos a tenerlo aquí en el canal. Este fabuloso play set. Que por cierto, nunca lo había grabado el video. Así es. Así que vamos a sacar, miren. Qué fabuloso. ¿Verdad? ¿Fuiste ahora al cine esta peli? No, no fue al cine la verdad. Pero, recuerdo claro, haber alquilado en esas tiendas tipo Blockbuster. Claro. Así, alquilar el video, el VH. Lo vimos en VH con mis primos. Había unas tiendas donde ibas, digamos, en la esquina de tu barrio que alquilaban VH, ¿sí o no? Correcto. Que te daban el catálogo, el libro, para que tú puedas escoger la película. Exacto. Así que, miren amigos, este tipo de protector, que es un protector con silueta. Tiene la forma, ahí está perfilado. Tiene la forma de cada una de las figuras. Y aquí está la net. Miren, aquí está la net. Uno por acá. Y el otro por acá. Ahí está, ya se está dejando ver. Estas son figuras estáticas, pero con gran diseño, miren. Como por ejemplo este de acá. Cuya medida debe tener aproximadamente sus 12 centímetros de alto, esta figura. Miren la silueta que tiene este de acá. Y si no te acuerdas cómo se llama, pues la caja te cuenta la historia completa. Él se llama Blanco, mira. Aquí está el nombre. Pónchale, por favor. Aquí están todos los nombres de los personajes. De los Monsters y de los Looney Tunes. Ahí está. Que ninguna de las otras cajas te mencionan los nombres. Así es. Así que vamos a darle la ubicación. Creo que él es una posición más o menos por acá. Ahí está. Luego tenemos este gordito. Ahí está. Tampoco me acuerdo cómo se llama. Si no te acuerdas, ¿qué tal la solución? Mira. Se llama Pón. Ahí está. Ahí está. Mira. Tremenda piedra es ella. La calidad también de este tipo de figura es muy alta. Porque es un plástico relleno. Así es. Mira esta belleza. Pues creo que las figuras que más destacan justamente son los Monsters. Mira qué belleza de figura. Qué belleza de figura. Ahí está. Esto ya va cogiendo cuerpo. 14 piezas esta hermosa colección. Mira. Pues ahí está. ¿Cómo se llama él? A ver. Él se llama Bookings. Bookings. Ahí está, miren. Qué fabuloso. Todos tienen un huequito para que puedan embonar a ese pin. Y mire esta roca. Esta es una rocaza. Qué hermosa figura, la verdad. Puro plástico relleno. Grueso. Ahí está. Vamos a ponerle este por acá. Creo que ya puedo ir más adelante. Ese te dura años. Sí. Esto de acá. En verdad se te puede deteriorar la caja. Pero la figura no creo. Y miren pues a Michael Jordan todo esbelto. Ahí está. Que en la vida real él tiene más de dos metros de altura, ¿no? Sí. Y considerado pues uno de los mejores vaquebolistas de la época. Ahí está. Qué fabuloso. Qué fabuloso. Así es. Todos tienen que encajar. Ahí está el pato, miren. Otra de las cosas que tiene es el diseño con el traje de la ropa antigua, ¿no? De la película del 96. Claro que sí. Por acá está el pato. ¿En 30 años ya de la película? Exacto. Casi 30 años. Imagínate. Imagínate, James. 30 años. Marvin el marciano también. Estas figuras no se van a encontrar así nomás sueltas. Es demasiado complicadas, en verdad. Demasiado complicadas. Ajá. Aquí está Lola, pues. Lola Bonnie. Lola Bonnie. Qué hermosa. Qué hermosa ella. Ahí está. Va encajando. Y por último, el más atractivo de la colección de los Looney Tunes. Bugs Bonnie. Creo que es el principal representante de esa colección, diría. Ahí está. Representa a todo Looney Tunes, bro. Todo Looney Tunes. Él tiene que estar sí o sí. Él es como un líder, ¿no? Sí. La cara de la empresa es él. La cara de la empresa. Ahí está. Y esto, amigos, sería la colección ya completa. Ahí está. Si quieres darle mayor prestancia a la colección, pues la caja te lo dice todo. Te lo cuenta toda la historia completa. Con cada nombre de los personajes. Miren. 14 piezas. 5 Monsters. 5 Looney. 2. Las 2 canastas. Y las 2 bases. 14 piezas. Toda esta colección completa. Que hoy día se lo queremos compartir a ustedes. Así es. Así que ustedes dirán en los comentarios si es que se animan a buscar esta fabulosa colección. O de repente si ya lo tienes también. Así es. Con casi 30 años, amigos. Esta sería la mejor colección que arma un circuito. Ahí está. Así es, amigos. Así que si te gustó este video, recuerda comentarlo. Dejar un poderoso comentario, un poderoso like. Y seguir viendo los demás videos. Sugiere también que otra caja abrimos. Porque también nos acompañan otros más. Así que cuídense mucho, amigos. Nos vemos en un próximo video. Chau, 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 chau. Chau, chau.